Amigos, bienvenidos. Este es el consejo del día, número 017. Soy Fray Nelson Medina. Últimamente estoy impactado por la cantidad de mensajes en forma de memes, fotos, letreros, actualizaciones de estado, en fin, todo aquello que pertenece al ecosistema de las redes sociales y que nos está diciendo en todos los lenguajes posibles que hay que soltar. Que hay que deshacerse. Que hay que distanciarse. Que uno no debe dejarse afectar por las personas tóxicas, por las relaciones tóxicas, por todo aquello que nos puede hacer daño. Reconozcamos que hay una dosis importante de sabiduría en esta clase de consejos. Efectivamente, hay personas que, por ejemplo, han entrado en relaciones auténticamente tóxicas de enamoramiento. Ese tipo de noviazgos, por ejemplo, en los que hay agresividad, desprecio, violencia, manipulación. Y sin embargo, alguno de los dos no logra desprenderse de la otra persona. Hace poco hablaba con una amiga que me contaba sobre otra amiga suya y me decía el sufrimiento que experimentaba esta mi amiga al ver que la otra seguía en una relación que ya llevaba años. Una relación perniciosa, cargada ya de lo que dije, manipulación, agresión, humillación y no logra salir de ahí. Estamos de acuerdo en que cuando suceden esas cosas es necesaria una especie de fortaleza psicológica y emocional de la cual quizás hablemos en otro momento para salir de esa relación que es una relación tóxica, como se dice. Pero hay que tener mucho discernimiento. Porque si esa filosofía de soltar todo y de desentenderse de todo, si esa filosofía la empezamos a llevar al extremo, fácilmente lo que va a suceder es que nos convertimos en unos monstruos de egoísmo. Ese tipo de personas que solamente piensan en su propia conveniencia y que muy fácilmente empiezan a deshacerse de todos aquellos que les puedan demandar un poco de atención o un poco de cuidado. Los seres humanos no somos de bronce. Todos podemos necesitar ayuda, necesitar un oído que nos escuche, necesitar un poco de paciencia en algún momento. Yo lo he necesitado, tú lo has necesitado, creo que todos lo hemos necesitado. Y sin embargo, si se aplica esa lógica de que hay que soltar y soltar y soltar, pues muy fácilmente lo que va a suceder, repito, es que nos volvemos increíblemente egoístas. Y yo creo que esto es parte de lo que está produciendo una epidemia de separaciones matrimoniales que yo creo que nunca se han debido dar. ¿Cómo es eso de que en el momento en el que la otra persona no satisface mis expectativas, quizás es el momento en el que la persona necesita un poco más de escucha, un poco más de paciencia, y entonces, en vez de ofrecerle ese apoyo, en vez de ofrecerle esa ayuda, lo único que se le ofrece es la despedida. Como quien dice, ya no me sirves, te saco de mi vida. Y entonces caemos en lo que ha denunciado el Papa Francisco, que es la cultura del desecho, de desechar a las personas. Considerar a las personas como desechables, o peor todavía, como intercambiables. Algo así como, tú te vas de mi vida, yo sentiré un poco de dolor, pero luego te reemplazo con alguien más. En resumen, necesitamos buen discernimiento. No todas las amistades, no todas las relaciones, no todos los noviazgos tienen que ser eternos, y hay que tener claridad en el sentido de que haya verdadero respeto y no se esté usando a la otra persona. Pero, por favor, mucho discernimiento, porque hay ocasiones en que lo que se necesita es un poco de apoyo, de escucha, de verdadera solidaridad, y ahí tenemos que saber estar también nosotros. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. Gracias. Gracias.